El batazo por segunda, la toma Escobar, dispara a Rocchio a la inicial, doble play la jugada, relampagueante, muy rápido aquí, la combinación Escobar, Rocchio y Reginato. Con Alberto Mota y Jonathan Petit. Bueno, doble play la jugada, los reflejos de Jolie Chacín, ¿de qué manera se quitó ese picheo de encima o ese batazo de encima? El promedio. Ya te voy a decir el promedio cuando ven el Machucón a las manos de Chacín y el out en primera. Segundo episodio, Tobar mantener vivo el inning, aquí el Machucón por el campo corto, la toma Rocchio, Escobar a la inicial y el doble play. El batazo enorme, la bola se va, se va, se va. Cañonazo para Yaciel Puig. Otro más a su cuenta y no dejó todo ayer en el Monumental. Aquí se presenta y la Guaira gana una carrera por cero. Bueno, qué clase de tabla, la de Yaciel Puig y el swing. Vía que estaba la pelota afuera y vean dónde va a caer esa bola. Impresionante, de verdad. Y lo que decíamos, ese swing corto. Este lo hemos visto con un poco más de reserva. Bueno, increíble. Dos veces seguidas Michael García, ahora hacia la inicial la tomó de aire. Gabriel Noriega y el doble play. Con el envío, batazo bien conectado de Tobar hacia el jardín central. La pelota cae de hit. Se empata el juego a una carrera, anota José Rondón. Siguen las bases llenas. Un solo out, una a una, Leones y Tiburones. Una vez más, Pinto. El batazo por primera. La toma a Reginato. Se combina con su lanzador y el último out. Por la vía 31. El batazo por el campo corto. La toma a Roquio. Se combina con el Cides. A primera, doble play la jugada. Seis. Picheo de Chacín. Batazo. Por primera no puede manejarla. Gabriel Noriega. La pelota va hacia el Rayfield. La nota a Dan Rivasque. Roquio se va hacia la tercera. Y la guaira se va arriba. Dos carreras por una cortesía de Ronald Acuña Jr. No sé si les dará chance. Cuando abanica Yaciel Puig. Se vio incómodo ahora en este turno ante Jolie. Jolie se ríe y lo disfruta. Alguacil. Patazo bien conectado hacia la derecha. Va corriendo Dan Rivasque. Y le llegó a la pelota. Y clase de cero. Ha sacado Tiburones de la guaira en este séptimo inning. Seis y medio. Tres y dos. Cantado el tercer strike. Ponche para Wilfredo Tobar. Y se va el octavo de Leones del Caracas. Torres a la goma. Cantado el tercer strike. Ponche para José Rondón. Y se terminó el juego de pelota. Victoria para Tiburones de la guaira. En un juegazo ante Leones del Caracas. Dos carreras por una. Así es.